¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy es un día muy especial, es un día que estamos de celebración porque este fin de semana el Team MagicBlockTK participó en un torneo por equipos y quedamos ni más ni menos que en segundo lugar. Pero no me voy a poner medallitas porque yo ni siquiera jugué, jugaron mis otros compañeros de equipo porque el Team MagicBlockTK es un proyecto de streamers, de creadores de contenido, formado por mí, lógicamente, que fue el que inició el proyecto, pero también formado por Volk81, MTG, Arrast y Emufa106, de los cuales os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de sus mazos para que los podáis exportar a Magic Arena y probarlos y además también enlaces a sus canales de YouTube y de Twitch para que podáis seguirlos y os lo recomiendo encarecidamente porque cada uno de los otros cuatro hace un gran aporte a la comunidad y hace un gran aporte a la hora de crear contenido, cada uno con su propio estilo, sus propios tipos de vídeos, etcétera, etcétera, y os lo recomiendo totalmente, ¿no? Pero ya digo, hay que felicitarles a ellos tres que son los que jugaron dicho torneo, quedaron en segundo puesto en un torneo de equipos con mucho nivel y sobre todo a Emufa en particular, que Emufa, jugando su mazo propio, su mazo personal, se marcó un pedazo de 5-0, ganó las cinco rondas que jugó, o sea, espectacular, y a los otros dos, Arrast y Volk81, lo mismo, también celebré felicitaciones gigantes por lo bien que lo hicieron durante el torneo. Mi idea para este vídeo, como digo, es hacer un poquito de promoción de ellos, que se lo merecen, dejar sus mazos y sus enlaces a sus YouTube y Twitch respectivos debajo del vídeo en la descripción, por favor, pasaos por allí y hacedles follow, que no cuesta nada, que es gratis, hacedles ahí ese favor, ¿no? Y jugar sus mazos, una partidita al menos con ellos. Los mazos son best of 3, son pensados, diseñados para jugar al mejor de tres partidas, lo voy a jugar al mejor de uno, pero bueno, al menos echarles un ojillo. Comenzaremos con Volk, que fue el primero en unirse al banquillo, digo al banquillo, al proyecto, y aunque os voy a dejar el mazo con banquillo, como os estaba diciendo, best of 3, lo vamos a jugar best of 1, ¿no? Bueno, jugó una Grull Aventuras, una Grull Agro, bastante típica, pero me gustan algunos de sus toques personales, como por ejemplo meter una Vivian y meter 3 Gram Cromledge, que mucha gente pues lleva 1, 2, incluso ningún Gram Cromledge, él lleva 3 y la Vivian, que me gusta bastante, y además otra cosa que me gusta mucho es las 4 copias de Bestia Buscada, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es no voy a hacer un deck tech profundo, porque es un mazo que aquí en el canal hemos jugado muchas veces, y tenemos mucho de lo que hablar en este vídeo, vamos a comenzar directamente jugando el mazo de Volk en partida amistosa, simplemente para ver un poquito cómo se desenvuelve en el metajuego, un mazo que pega mucho, muy fuerte, muy bueno, yo diría que es de los 3 mejores mazos del formato, junto a los Brybones, los Brybones, ¿no? como se lo decís de broma, y luego también los mazos de control de Jorion, ¿no? Ese sería el tridente ofensivo de Standard actualmente, y Volk apostó por uno de esos 3, ¿no? Bien, pues tenemos una mano inicial, a la cual le faltan tierras, esta mano podría ser muy buena con una tierra más, voy a hacer Mulligan, ¿eh? Es muy arriesgada esta mano con tan pocas tierras, y esta mano es igual, con solo 2 tierras, pero nos la tenemos que quedar, no voy a hacer Mulligan aquí a 0 cartas, ¿no? Vamos a quitarnos la Bestia Buscada, que es el coste más alto al cual a lo mejor ni siquiera llegamos, y salimos con token 1-1, que no es mala salida, ¿eh? Si robamos una tercera tierra, pensad, con una tercera tierra podemos jugar toda la mano completa, así que no es tan mala mano, en cambio la mano inicial, mira, justo iba a decir, tenía un Cromledge que no íbamos a poder jugar nunca, y es justo lo que nos va a pasar aquí. Necesitamos mana rojo, así que jugamos la montañita, bueno, la parte roja, quiero decir, de esta tierra doble, y vamos a meter el Cieno Carroñero en mesa para tener ya un poquito más de presencia. Si tenemos suerte y robamos la tercera tierra, perfecto, y si no, pues tampoco pasa nada, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero con una tercera tierra, preferiblemente un bosque para poder jugar el Cromledge en un futuro. Él también juega a Gruul, por cierto, creo que es una especie de mirror, es una montaña, pero la vamos a aprovechar, desde luego, vamos a pagar aquí 3 vidas, es costoso, es doloroso pagar 3 vidas, pero es la mejor opción que tenemos. Y pensad que si tenemos suerte y robamos el bosque, podemos hacer Cromledge el siguiente turno, y un Cromledge de cuarto turno gracias a la Bestia Inamoradiza que pega 5, aquí hay que reconocer que hemos tenido un poquitito de suerte. Jugamos el Cromledge, no podemos hacer nada más este turno, pero sí pegar de 5, lo cual está guay. Y este Cromledge, a ver, el rival lleva el mismo mazo, o sea, que él nos puede hacer un Cromledge también este turno, ¿vale? Solamente tiene que jugar tierra para que esto suba a 5, 5 y hacer lo mismo que hemos hecho nosotros. Jugo tierra, de hecho, juega un pasaje de leyenda, o sea que esto puede subir a 7, 7, o sea, es decir, puede jugar el Cromledge por 2 verdes, o también puede que haga una filoascua y nos pegue de 16, y nos quedaríamos a 1 de vida. Ojo a eso, ¿eh? Si tiene filoascua... Ah, no le llega al mana, no le llega al mana porque tiene 4, y la filoascua costaría 5 cuando ataque con el amud. Vale, filoascua no hay. Ojo, que si le llegase para filoascua sería de 17. No bloqueamos, nos comemos el daño, no pasa nada. Además el Cromledge ya nos da 2 vidas por turno que se van a notar, ¿no? ¿Y vendrá Cromledge por su parte? Nah, posadero de extremo duro que vamos a poder matar con el gigante aplastabuesos, y lo malo es que él hace su propio gigante aplastabuesos y roba carta. Pero nosotros vamos a robar tantas cartas como él con el Cromledge. Así que no pasa nada, no es el final del mundo. ¡Guau! Ahora tenemos filoascua. No podemos hacer daño letal porque nos falta mana rojo, pero podríamos pegar 12. Creo que no voy a hacer filoascua este turno, ¿eh? Vamos simplemente a pegar, a ver qué hace él. No bloquea siquiera. O sea que no somos letales porque nos falta un mana rojo. Como no somos letales y lo dejamos a 1, no voy a jugar este turno la filoascua. Vamos a ser precavidos, ¿vale? Lo que voy a hacer es matar su posadero y jugar nuestro propio gigante aplastabuesos, que entra como 5-4. Otra filoascua. A ver, nos podría llegar a matar él con filoascua, ¿eh? Porque este bicho, como os he comentado antes, puede pegar muchísimo. Sin embargo, debido a que se ha rendido, voy a interpretar que no tenía filoascua ni Cromledge, ¿no? Ni a lo mejor ni siquiera una tierra más para hacer crecer el mamut. Él no ha visto nuestra mano. El turno anterior lo dejábamos a 1, porque nos faltaba un mana rojo. Con un tercer mana rojo podríamos haber hecho filoascua más gigante aplastabuesos y matarlo. O filoascua más caballero de fronte roca, dando más 2-0 a esto y habría pegado una salvajada, ¿no? O sea, él no lo sabe, pero ha estado a puntito, a puntito, a puntito de morir el turno anterior. Y es que el siguiente le pegamos, vamos, lo reventamos con las vidas que le quedan. Estaba muerto seguro, ¿no? Él podría haber jugado un pasaje a la leyenda. Filoascua y nos mataba, ¿eh? Como os decía antes, con ese mamut que habría pegado de 16, que es una locura, ¿no? Venga, vamos al segundo mazo. Vamos a jugar el mazo de Arrast, que fue el segundo amigo a incorporar al proyecto. Un amigo de toda la vida, porque, por ejemplo, Volk lo conozco gracias al canal de Magic. El canal de Magic aquí en YouTube lleva un par de años. Un par de años y medio casi. Un par de años y tres meses o cuatro meses llevamos ya existiendo. Un par de años redondeando, ¿vale? Estamos más o menos a medio camino entre los dos y dos años y medio. Bueno, pues, hey, no tenía puestas las... Vamos a poner unas funditas, unas funditas Dimir. ¿Por qué? Arrast, que ya digo, le conozco, es amigo mío de hace un montón de años. Le conozco de otra cosa que no tiene nada que ver con Magic. Y ahora nos hemos unido también en Magic. Ha sido una cosa muy graciosa. Juega Dimir, y por eso le vamos a poner las fundas adecuadas, las fundas Dimir. Una Dimir-Jorion. Como decía, los mazos de control de Jorion son el otro... La verdad es que hay varias versiones de Jorion, de control, ¿vale? Pero bueno, yo lo resumo en Jorions y ya está. Ahí Esper con Destrucción Presagiada. Es un mazo que no tiene nada que ver con este, el de Destrucción Presagiada. Pero al fin y al cabo, son mazos que juegan muchos permanentes. Ya sean de Destrucción Presagiada o no. Juegan muchos permanentes para abusar de Jorion, ¿no? Lleva un Jorion únicamente de compañero. Nada más, no lleva de base ninguno. Pero bueno, 80 cartas de mazo, por cierto, muy relevante. Mazo de control, Dimir, ¿vale? Azul-Negro con sus Asiok, sus Ugin, Tifón de Tiburones. Y luego, sobre todo, muchos contrahechizos. Muchos robacartas y muchos anticriaturas. O sea, es muy simple, ¿no? Es un mazo que va a funcionar muy bien. Guardar cambios, sí, que le he puesto las funditas de Dimir. Vamos a jugar el mazo de Arrast, a ver qué tal se nos da. Bueno, pues estamos jugando el mazo Dimir de control, de Arrast. Un mazo, como he dicho antes, que está, digamos, entre los tres mejores mazos del formato. Junto a Bribones y Grull Agro, o Grull Aventuras, como lo queramos llamar. Es un mazo que lleva multitud de counters, multitud de removals. Por cierto, lleva Aferrarse al polvo, una carta muy buena en este metajuego. Nos vamos a quedar esta mano. Es muy defensiva, sobre todo contra mazos de criaturas. Está muy bien. Me voy a quedar el counter, ¿eh? Voy a jugar el pantano para despistar, para que no sepa que vamos a azul. Vale, Llanura, Orador de los Cielos. Vale, es una... es uno de nuestros mejores posibles paintings. Es una mono blanca de criaturas y de ganar vidas, ¿no? Un mazo muy sencillo. Le vamos a dejar hacer. No nos importa que nos pegue de uno. Vamos a intentar hacer el acontecimiento de extinción que acabamos de robar más poderoso posible, ¿no? Con lo que nos ha salido. Hay un pequeño problema, y es que nos falta la cuarta tierra. Pero sabéis que la vamos a robar casi seguro, con el augurio del mar. Así que le vamos a dejar hacer. Vamos a ver si juega criatura de coste a tres, quiero decir. Aquí ya subo a 23. A ver, es un poco peligroso dejar que suba mucho de vidas por estos bichos. ¿Veis? Otro bicho impar. Si no robásemos la cuarta tierra, podríamos estar en problemas. Pero la probabilidad de robar la cuarta tierra es altísima. Así que hacemos el augurio del mar. Miramos dos cartas. Vienen dos tierras enderezadas, además. Nos las quedamos. Y aquí, ya digo... O sea, la White Winnie es nuestro mejor peir imposible. ¿De acuerdo? Es que es un mazo que es casi imposible que te gane. Le elegimos coste impar. Le exigamos a las tres criaturas. Y no sé si incluso a lo mejor hasta se plantea conceder ya a partir de aquí. Vamos a ver. Dependiendo de lo que tenga en mano, ¿no? Si ve que todavía tiene pegada... Ah, una polilla. Polilla incubadora luminosa. Interesante. Como tiene ya cuatro tierras, vamos a jugar... Además tenemos ya dos desactivación de jugar, de estas. No voy a jugar el simulacro. De hecho, le voy a matar ya a eso. Le matamos ya a la polilla por si tiene algún tipo de forma de protegerla o algo. Pasamos turno. Vale. Y viene otro orador de los cielos. Que no pasa nada. Lo podemos matar, de hecho, incluso con el acto desalmado. Dos cartas en mano. Pasa turno. Vale. Pues lo vamos a matar también. Un tifón de tiburones. Voy a quedarme enderezado. Quizás tendríamos que haber jugado incluso este ya como tierra. Porque como es un paga uno, es muy probable que no sirva para nada, ¿verdad? Pues nos ha colado el Lurrus. Y juega el orador de los cielos. Que podríamos haber exiliado antes, pero... Lo he dejado entrar. Porque yo soy así. Lo tenía que haber exiliado en respuesta, ¿eh? Al Lurrus. Pero me he confiado. Venga, ponemos un 3-3 que vuela. En mesa. Robamos carta. Nos sale ahora el counter. Nos salen ahora los dos counters. Vamos a pegar. Vale. No puede jugar la polilla, ¿vale? Desde el cementerio. Esto, como dije, lo tendría que haber jugado como tierra el turno anterior. Voy a ponerme el Jory en el mano. Y vamos simplemente a pasar turno, ¿de acuerdo? Tenemos que esparcir la esencia para contrastar cualquier criatura que juegue. Y tener dos criaturas en juego, estas dos criaturas, no son un problema para nosotros. Sube a 24 vidas, por cierto, cuidadito con el Orador de los Cielos. Otro counter. Pero de coste 3. Yo creo que voy a atacar igualmente otra vez. Y voy a jugar el Joryon. Sacamos el Augurio del Mar. Robamos una cartita Fresquibiris, Fresquibiris. Y nos quedamos como estamos. Bloquearemos. O sea, él ahora mismo ya no puede atacar. Y al no poder atacar, el Asho, que es muy bueno, nos lo vamos a quedar. Al no poder atacar, pues tampoco puede ganar vidas, ¿no? Está en 21. Este bicho sí que es un problema con el Lurrus. De hecho, claro. Él ataca y le va a dar indestructible al Lurrus. Pero mirad la cosa. Durante la fase de ataque, vale, él sacrifica el Salvador Altruista, ¿vale? Y piensa que lo va a poder jugar después, pero nosotros se lo vamos a exiliar. Se lo exiliamos. He puesto el control por si acaso pasa por la prioridad o algo por el estilo, de modo que va a perder este Salvador Altruista. O sea, no va a poder rejugarlo para darle indestructible todos los turnos al Lurrus, que ese es el peligro, ¿no? De esa combinación. Vale, tenemos 6 de mana. A ver, me gustaría... Estaba ganada la partida, ¿vale? Porque nosotros tenemos 2 bloqueadores, él ya no va a poder atacar. Íbamos a jugar el Asho, que él no lo sabía. Teníamos una ventaja gigante, teníamos counters, teníamos de todo en mano, ¿no? Así que, bueno. Como habéis visto, he estado súper espeso durante la partida. Como diciendo, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Ay, me ha jugado un Lurrus y se me olvidó de exiliar la única criatura que tenía en el cementerio, el bicho ese, que se lo podríamos haber quitado. Así que, fatal por mi parte. Pero era un Peri muy bueno, era casi imposible que perdiese por mal que lo hacía. Y bueno, por último tenemos el mazo de Emufa 106, que se marcó ese 5-0 con una Monoblack Devousel. Es la única persona de este planeta que sigue jugando este mazo. Vamos a aplicar estilos para que se vea más bonito el mazo. La juega muy a su estilo, la lleva jugando muchos meses y los jueves por la noche en directo, en Twitch.tv barra MagicBlog.tk. Solemos jugar torneos y ha ganado varios torneos con este mazo. La verdad es que siempre hace muy buen papel en esos torneos, Emufa. Y es un mazo suyo propio que ha ido trabajando, evolucionando y jugando muy constantemente. Por tanto, es un mazo que él sabe lo que está haciendo con él. Y lo demostró, ya digo, en el torneo, marcándose un 5-0 que todo el mundo quedó alucinado. Todo el mundo le felicito por ello. Es un mazo bastante bueno, bastante mejor de lo que parece. Y bueno, vamos a probarlo. O sea, Devousion, ¿vale? Intentas juntar muchos permanentes, muchos costes negros en juego, ¿vale? Para hacer un comerciante promiso de Asfodel que mate directamente, ¿no? Y si encima muere con un pastor de pesadillas, vuelve y vuelve a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? O sea que es tremendo. Vamos a jugarlo, guardamos los cambios que hemos hecho, que han sido pequeños. Vamos a ver qué tal nos va con el mazo de Emufa, la Monoblack Devotion. Ya digo, mucho mejor de lo que parece. Yo creo que la gente muchas veces se confía, piensa que es un mazo malo, que no hace nada y tal. Y luego zasca. Luego llegan y te pega la paliza, ¿no? Que es lo que pasó, se marcó ese 5-0. Pero digo que el mazo es bueno y sobre todo de Emufa lo tiene muy practicado. Vamos a ver si soy capaz de jugarlo a su nivel. No como la partida anterior con la Dimir de control, que ha estado súper perdido, ¿no? Que se me habrá notado que estaba como diciendo, bueno, ahora juego esto, ahora... No sé, no sabía ni cómo jugarlo, ¿no? Venga, nos la vamos a quedar. La mano no es mala. Tampoco es buena, ¿eh? Pero tenemos curvita. Espera, ¿cuántas tierras negras tenemos? Podríamos quedarnos esto en mano porque no es mala jugada para recuperar criaturas nuestras del cementerio si la partida se alargase. Voy a salir con esta carta, que no soy muy fan de ella. Y al fin y al cabo es una tierra que entraría en juego girada y su habilidad es un poco complicada. Y esto al fin y al cabo lo que hace es más o menos lo mismo pero a lo bestia, ¿no? Recuperar criaturas del cementerio. Vale, jugamos contra una monorred. Creo que es un pairing favorable para nosotros, creo. Pero no estoy del todo seguro, sinceramente, porque tampoco he jugado tanto el mazo, ya digo. Bueno, no he jugado tanto, no lo he jugado en nada. Pero como tenemos muchas formas de ganar vidas y buenas criaturas que aguantan bastante, creo que a una monorred la podemos poner en problemas. Vamos a ver. Qué bonitas son estas montañas, ¿eh? Vale, si ataca con las dos vamos a bloquear a ese ladrón de los ricos, yo creo. Yo creo que ganamos más de lo que perdemos en este bloqueo. Vale, ahí está. A Yara ganamos vida. El oponente la pierde. Ya tenemos un bloqueador. Si ataca no vamos a bloquear porque significaría que como tiene dañar primero o le puede dar... Veis, ataca, pues no bloqueo. Le puede dar más ataque o tiene un gigante aplasta huesos en mano, dos daños, vamos a un choque o cualquier cosa. Efectivamente, tenía el más dos o más cero que os decía, el caballero de fronte roca. Bueno, la parte instantánea se llama alud de rocas y lo juega, vale. Pues estamos bastante bien, ¿no? Creo que voy a jugar el pastor de pesadillas. Y como no tengo intención de bloquear con a Yara... No, no, no quería sacrificar a criatura, quería simplemente atacar. Atacamos y listo. Lo podría haber quedado para bloquear porque si muere a Yara se queda en juego con el pastor de pesadillas. Pero bueno, nos quedan 19 de vida. Lo peor que podría ocurrir... ¿What? ¿Cómo? Aquí el oponente me acaba de volar la cabeza. Una monorred agresiva con simulacro solemne me acaba de volar la cabeza. Pero se la vamos a volar nosotros a él cuando hagamos esto ahora, yo creo. Yo creo que va a conceder cuando hagamos esto. O sea, nosotros vamos a atacar, ¿vale? Es que realmente le ganamos ya en modo agro. Es que este turno para nosotros es muy bueno. Me podría haber dejado a la Yara enderezada para sacrificar criaturas. Porque con el escorpión le hacíamos un drenar vida de 4. Bueno, de 4. De 2 más 2, ¿vale? Bueno, el caso es que ya veis, tenemos 21 vidas. Somos letales al siguiente turno. La verdad es que ha salido en una partida que no es la habitual con este mazo. La habitual es que sea un poco más de control. Nos ha salido todo super agro, ¿no? Ah, mira. Es una monorred un poco especial, la del rival. Que intenta ganar jugando criaturas de costes altos. Sinceramente, es que hemos ganado, ¿no? Aquí le entran 4. Como mínimo. Se muere su bicho más importante. ¿Vale? Con lo cual, vuelve el otro pastor de pesadillas con el propio pastor de pesadillas que teníamos en juego. Como 1-1. Eso no importa. Sacrificamos el escorpión. Robamos carta. Decimos que sí para que vuelva otra vez el escorpión. Y hace otro danar vida de 1 gracias a la Yara. O sea, como decía la partida. Estaba ganada este turno con el combo del pastor de pesadillas y a Yara, ¿no? Que las criaturas vuelven al juego, ¿no? Y vuelven tal cual son. Incluso con los costes de mana convertido en la parte superior de su biblioteca. Bueno, con los costes de mana, mejor dicho. O sea, que si tienes el comerciante, también hace el daño, ¿no? Por ejemplo. Y nada, pues estos son los 3 mazos. Ya digo, unas felicitaciones enormes para los 3. Como lo habéis visto, los mazos funcionan muy bien. Son muy buenos. Y por eso les fue tan bien. Aparte porque son grandes jugadores y grandes compañeros de equipo. Bueno, como digo siempre. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!